Estamos de vuelta con más informaciones en tu mañana, tu mañana de interés a través de las diferentes páginas tanto en Facebook como también en la plataforma Belilla Comunica en YouTube. Estamos transmitiendo simultáneamente a través de este de varias plataformas de interés a Maná, nuestro periódico oficial diario La Provincia, en fin, decía gente que se comienza a conectar, pues ya saben dónde puedes ubicarlo. Saludos, saludos para David Fernández, también Judy Cabral, Diana Isabel Moreno, María Morris, también está con nosotros en nuestro chat live Inversa Inersa Jiménez, Esperanza Ademán, dice buen día, eso es verdad, le construyen en la cañada y y la dejan, así dice Esperanza, Plomero Juan, Plomero José Esteves, también Esperanza Ademán, Pedro Andrés Cruz, Durán, Nadia Lamberti, Josué Vázquez, entre otros más que están ahí conectados hasta en este mismo instante en nuestro chat live, señores, el país, la República Dominicana, amaneció hoy de júbilo, pero específicamente nosotros, los tencibado, los que somos amantes de las águilas cibaeñas, y es que señores, se estrenó ayer el nuevo manager, Javier Molina, Boricua, ya ustedes saben, bueno, me imagino que ustedes se imaginan ya lo que pasó con el manager de las águilas que lo cancelaron, de bien para afuera, e inmediatamente contrataron un nuevo manager, el gerente, el señor Ovalles de las águilas, está en un hilito, y bueno, precisamente se reunieron, en el día de ayer, una reunión con las águilas cibaeñas, el gerente, y le dieron un break, le dieron un chance ahí, al 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 gerente Ovalle de las águilas cibaeñas, el nuevo manager de las águilas cibaeñas, Javier Molina, comenzó con buen pie, en su nuevo rol de dirigente del conjunto Mamey, con una victoria seis por cuatro, sobre las estrellas orientales, dándole así, un poco de oxígeno, a sus aspiraciones de salir del sótano, mejorando ahora su récord a de tres siete, las estrellas, tienen cinco victorias, e igual número de derrotas, empatadas, en tercer lugar, con los toros del este, luego de que los lanzadores aguiluchos, Braulio Torres, Pérez, y Carlos Espinal, permitieron las tres carreras de las estrellas, en las tres entradas, y dos tercios, Molina empezó a mover su pulpen, y utilizó a Rodríguez Benoit, Jan Meríñez, Richard Rodríguez, Luis González, y Pedro Estrapa, oye, oye, ¿quiénes picharon ayer? Molina comenzó a mover a su gente, Pedro Estrapa, señores, pichó en el día de ayer, como si fuese un juego final, que bien, las estrellas iniciaron ganando el partido dos cero, en la misma primera entrada, pero las águilas ripostaron con tres vueltas en el tercero, en el que el batazo destacado fue un sencillo empujador de las vueltas de Starling Castro, Castro volvería en el sexto a empujar otra más, con elevado de sacrificio, y las cuyayas contabilizaron tres vueltas más en esa entrada, pero las águilas tuvieron vuelo alto, en la ofensiva, Stan Castro se fue de tres uno, contra remolcadas, Jonathan Villar, también de tres uno, con una anotada, y una empujada, y era la encarnación, la bestia, de tres uno, con una anotada, y una remolcada, y Eric Mejía, de tres uno, también, con una anotada, y una empujada, todo el mundo, bueno, el mundo no, pero los mejores batearon en el día de ayer, en el equipo de las águilas y bañas, que repito, repito, bueno, digo, lo digo ahora, Yadier Molina ya puede ya, si quiere puede perderlo, perderlo, los demás juegos, porque ganar, ganar el primer partido, y estrenándose como manager, ganar su primer juego, eso es mucho, deja mucho, bastante, de qué hablar, así que desde aquí señores, bueno, yo todavía estoy en la MLB, también, ya ustedes ya se enteraron ya de cómo en los asuntos, lamentablemente los Yankees no han podido ganarle ni un juego a los Toyers, y ya la serie está tres a cero, tres a cero, dos partidos que le ganaron los Toyers a los Yankees en Los Ángeles, California, presupuesto, y ayer que fue el partido en New York, y también señores, lamentablemente, no entrarán tanto a palo, pero dos carreras por cuatro, así finalizó el partido de ayer en esta serie mundial Yankees frente a los Toyers, así señores, hoy hay otro partido, vamos a ver cómo va el asunto, ya la gente comenzaron a tirar las toallas, y yo creo que desde ya, yo creo que desde ya señores, hay que comenzar a recoger los motetes, y se les va a complicar bastante a los Yankees ganarle a los Toyers, pero antes de finalizar esta partecita, los millones que hay que darle a Soto, hay que dárselos sí o sí, en caso de que firme finalmente con los Yankees, porque su cometido ya lo cumplió, Soto llevó los Yankees a una serie mundial, lo hizo también con los los Nationalist de Washington, señores, más informaciones en tu mañana, te interés, adelante, Brilla. Regresamos, señores, regresamos a eso que es tu mañana, tu mañana de interés para ti, de interés para toda la provincia, ya en nuestra última media hora, estamos esperando a un joven que viene a hacer una denuncia sobre una intervención policial abusiva, él nos contará de qué se trata, entonces nosotros vamos a decir que una información, yo te envié Orozky por ahí, vamos a pasar la pregunta que le hiciera este comunicador de estrella nuestro, Rafi Capel, al presidente este lunes, bueno, ayer en la semanal, vamos a ver qué le preguntó Rafi Capel al presidente de la república, y me imagino que tiene que ver con Samaná, pero vamos a ver esta intervención de Rafi Capel, cuando esté listo me llama hermano, me avisas, reitero, esta es Rafi Capel, comunicador de la zona, abogado, que estuvo participando ayer en la semanal con el presidente, vamos a verlo. Vamos a darle al compañero de Sánchez que no sabemos, para que no se vaya con una pregunta. Presidente, muchas gracias, buenas tardes para todos. Excelentísimo, de verdad que nos sentimos con usted plenamente orgulloso por ser un demócrata a carta cabal. Sánchez, a través de mi voz, director de medios Camarón RD, expresa ese sentimiento inmenso, señor presidente. Le felicitamos por lo sucedido en el día de ayer, la puesta en proclamación de esta nueva constitución, que va a servir de cimiento para todos. Una historia que usted está marcando, y que de verdad nosotros tenemos que aprovechar este escenario para felicitarlo con orgullo. Señor presidente, nosotros nacimos en el municipio de Sánchez. Aprovecho la oportunidad para saludar a Noelia Shepard, una gran funcionaria que está a su lado. Presidente Sánchez necesita medicina de alto costo. En Sánchez ha pasado algo en el tiempo. Sánchez fue uno de los pueblos de la historia de la República Dominicana en su desarrollo, pero a Sánchez le ha caído calcoma a todas las casas victorianas que al momento existen, que ya son muy pocas, presidente. Y hay una determinación, según el director de patrimonio a quien nosotros visitamos el año pasado, hay una intención suya del gobierno para emprender esta situación. Nosotros nos interesa, presidente, la capilla de Lourdes, al momento, si usted no la manda a intervenir, presidente, le va a llegar la noticia que se cayó por su propio peso histórico. Está muy añeja, ya no se sostiene en sus columnas, y presidente, como último, esta parte, presidente, tómela en cuenta. Es un celo de buena voluntad. Cabrera tiene malecón. Nagua está en construcción su malecón. Samaná, Santa Bárbara, va a inaugurar también su malecón. Pero Sánchez tiene algo importante. Sánchez histórico, pero Sánchez tiene la belleza más preciosa, más paradisíaca, frente a los haitices, y Sánchez, presidente, necesita, antes de que usted se vaya del gobierno en el dos mil veintiocho, que usted dé el primer Picasso y que eso se pueda avanzar. Ojalá se terminen tres kilómetros, presidente, no más. Ahí no se va a necesitar medicamento de alto costo. Felicito a los funcionarios por esa gran labor al lado del señor presidente. Muchas gracias. Y dos cosas, además de muchas otras cosas que hemos hecho en Sánchez. No lo iba a decir, pero está el hospital recién inaugurado, pero no hacemos nada con un malecón, sino, si no, perdón, si no hay muelle. ¿Y quién hizo el muelle? Nosotros hicimos el muelle. Entonces, usted sabe muy bien también que las casas victorianas hicimos un proceso a través del Mitur. El proceso quedó desierto, porque eso es un trabajo muy especial de arquitecto con mucha experiencia. Quedó desierto y creo que se está montando de nuevo para corregir todas esas casas victorianas. ¿Por qué? Porque estamos, el puerto de Samaná ya va a empezar a operar, creo que a finales de este año, y van a haber más turistas que van a ir de los turistas de crucero. Pero además también está en construcción el puerto de, bueno, está en proyecto el puerto de Arroyo Bajarín, que también va a atender directamente a Sánchez. En Sánchez lo hemos atendido. Yo conozco muy bien Sánchez porque además de la directora de mi despacho, tú sabes que es de allá de Sánchez, y mis ancestros, tanto mi abuela como mi abuela vivieron un tiempo en Sánchez y tres de mis tías, especialmente dos tías y un tío, nació en Sánchez y tú sabes la casa donde ellos vivieron. Muchas gracias. Debería tener más atención con Sánchez. Caramba, debería tener más atención presidente con Sánchez. Usted que conoce muy bien la historia de Sánchez, ¿qué usted ha hecho en Sánchez? Debería darle vergüenza que desde su boca salga que usted construyó un muelle. Un parador fotográfico fue lo que usted construyó. Un parador fotográfico, señores, fue lo que usted construyó. Pero bueno, vamos a aprovechar este tiempecito que tenemos aquí y vamos a tocar el tema de los productores haitianos, de los productores agrícolas y el tema del director, del ministro de Agricultura, que están abogando, señores, para que los haitianos lo dejen aquí. ¿Cómo un funcionario puede confesar que él contrata mano de obra ilegal? Solo en un país como este pasa eso. Solo en un país como este que hay un confeso que tiene responsabilidad gubernamental. Pero bueno, vamos a aprovechar, señores, tenemos por aquí al joven, repíteme tu nombre, por favor. Luis Darío. Luis Darío, DJ Luis Darío, señores, un productor musical de aquí, de la zona. DJ Grey. DJ Grey. Ahora que, no, 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 como te digo, eh, subimos la misma rama siempre. De niño, de muchacho. Sí. Entonces cuéntame, cuéntame hermano, ¿qué fue lo que te pasó con, con la policía nacional? Bueno, eh, yo como siempre, tú sabes, trabajando en el estudio de grabación, eh, bueno, tenía un cliente ese día, eso fue el domingo, eso de las ocho, ocho y media, más o menos, por ahí. De anoche. Sí. Y tengo un cliente en el estudio y, y yo llego y, o sea, terminamos el trabajo y él está un poco, tiene como un problema en el pie. Él me dice, llévame a mi casa y, y así tú vienes y regresas y, y sigue haciendo lo que tú estás haciendo. Ajá. Bueno, yo tengo dos niños, yo tengo dos niños pequeños, y en eso le doy el teléfono al, al más pequeño que yo tengo, yo tengo una de trece y uno de diez. Pero yo. Que viven solo contigo. Sí, que yo no tienen, su mamá no vive aquí ni nada. Bueno, yo salgo a llevarlo. En eso, nosotros vamos por el boulevard, aquí en el femáforo, y yo veo ahí como que están todos ahí, tú sabes que andan como sesenta ahí. ¿Chequeando? Sí, ahí parado, no sé qué estaban haciendo ahí. Eh, yo como no tengo problemas con los policías, ni con nadie, ni tengo ningún inconveniente con nada, bueno. Tú pasas por ahí. Yo lo estoy viendo ahí, tú sabes, que si yo hubiese otro me devuelvo algo raro, si hubiera tenido algún problema. Pero no. Bueno, voy pasando normal, fue, se me atraviesan todo, fue. ¿Qué es lo que? Me agarran, y yo desde que vi que lo vi raro, díganme, lo primero que hice fue que saqué mi cédula. Ajá. Para que me identifiquen, tú sabes. Y te depuren ahí mismo, en caso de. Sí. Yo saco mi cédula y ellos me dejaron con la cédula en la mano. Y yo, pero ¿qué pasó? No, móntelo. Oh. Yo con la cédula en la mano, pero la cédula. ¿Qué fue lo que hice? ¿Cuál fue la infracción? ¿De qué soy sospechoso? No, no, móntelo. Contigo, monté para arriba. Con un grupo como con sesenta haitianos que estaban ahí. Ok. Está bien, bueno. Yo, en ese entonces, te sabes, yo dejé los niños en casa. Mire, esos niños, yo sé que para ir para la escuela soy yo todo. Tengo que prepararlo, tengo esto, tengo lo otro en la mañana. Tú eres el papá y la mamá. La mamá, exactamente. Yo hasta tenía una cita con el médico, con la hija mía, que la hija mía le había dicho a su profesor para que nos den un tiempecito y cosas. Yo iba a aprovechar el lunes, un rato. Bueno, perdí la cita. Los niños no pudieron ir a la escuela. Y le digo que desde la hora que me agarraron hasta las tres de la mañana, le estoy diciendo, no, yo amanecí, que fue peor. Le estoy diciendo, tengo dos niños en casa, que lo dejé, que fue un minuto que salí a hacerle unos, para un amigo mío que tiene un problema en un pie, le hice un favor y dejé los niños solos en la casa. Y yo soy todo esos niños, mira, tengo que prepararlos para la escuela, tengo que una cita, una vaina. Y le digo que por favor, que yo soy una gente de aquí, que yo no tengo ningún problema. Bueno, que no hiciste nada, que no tiene por qué estar ahí preso. Claro, que me depure, que por favor, no, que te vamos a sacar, que te vamos a soltar. Llegaron, fuame, quitaron los zapatos, todo el fuapo, ya. Te metieron. Todavía a las tres de la mañana, estoy yo ahí parado, diciéndoles que tengo dos niños en casa. Que están en peligro. Que están solos, están ahí, tú me entiendes, y tengo que prepararlos a la escuela. Pues yo soy muy delicado con las cosas de la escuela. Los hijos míos yo siempre los llevo a su escuela. Y siempre tienen que asistir a la escuela. El día que no van, me siento incómodo, porque no me gusta que falten a la escuela. Bueno, hay amanecillo, como con 60 haitianos, y un grupo de delincuentes, y todo el mundo, yo ahí, yo espero que lo que yo hago aquí. Pero, ¿desde qué hora, desde qué hora te ganaron preso? Desde las ocho y cuarenta, o ocho y media, por ahí. ¿De la noche? Me soltaron casi a las once. De la mañana. Wow. Y incluso que... ¿Toma, naciste preso por una, por un capricho de un policía? No, por nada. Por nada. Todavía estoy allá, con la cédula en la mano, ahí, diciéndole, miren, vamos a ver, hagan algo conmigo, depúreme o hagan algo, por favor, tengo dos niños en casa. Y no estaba el coronel Mancebo ahí, no estaba, ¿quién estaba ahí? No, 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 no. Yo en realidad no lo conozco ninguno ahí. Yo sé que al moreno que me dijeron que él era el que sabía, le dije 60 veces y nada más me miraba. Wow, qué abuso, qué impotencia. Pero, bueno, ¿qué podía hacer? En la mañana, que ya son como las seis de la mañana, hay un amigo, un muchacho, yo lo conozco, que tenía tiempo sin trabajar. Me dice que viene todo el camino pidiéndole, dándole gracias a Dios, que por el nuevo día y se levanta temprano porque va a trabajar. Y ellos lo agarraron una mañanita a las seis, lo metieron allá también. En las seis de la mañana. Y él está allá y está riéndose con nosotros. Bueno, hijo, papá, yo perdí el trabajo. Wow, es que el problema es eso. Perdí el trabajo. Sin hacer nada. Bueno. O sea, hay una que yo no sé. Pero nos soltaron al rato, nos soltaron de cuando nos soltaron a todos. Sí. Esto es lo suelta, no me pasa el daño. Para hacerte el daño, pero en ese daño, en ese daño, coronel Manceo, coronel Mata Rodríguez, Farid de Raful, este muchacho, este joven, que por lo que, miren, miren, yo le puedo hablar de lo que él está diciendo. Todo hombre, todo hombre, que tiene una responsabilidad, como la que él tiene con sus hijos, quedarse solo y estar pendiente de su escuela, de su salud, de su ropa, no es un hombre malo. Es un hombre de respeto. Todo hombre que es responsable en su casa, y más con el que es padre y madre, es un hombre bueno, es un hombre responsable. Pero además de eso, incluso yo sea un hombre malo, pero la policía no lo sabe. La policía no tiene derecho a actuar en mi contra si no tiene nada en mi contra. Yo no tengo por qué amanecer preso, porque entonces no vale de nada yo comportarme bien. No vale de nada dar derecho si la policía en cualquier momento me va a llevar preso simplemente por capricho. Eso se tiene que terminar. Eso no puede seguir pasando en las terrenas sobre todo. Tú sabes qué está pasando en las terrenas. Y excusa que te interrumpa. Que los padres no le están permitiendo a los jovencitos salir a la calle. Precisamente porque la policía aquí no tiene miramientos, aquí no tiene filtros. Móntenlo. A las ocho de la mañana, a las ocho de la noche, él con sus hijos solos. Sus hijos amanecieron solos. Mientras él estaba en un destacamento, a lo mejor junto con con ilegales, con delincuentes, sin ningún tipo de razón, sus hijos de 10 y 13 años estaban solo en su casa. Entonces no puede pasar eso. Tiene que haber un filtro, tiene que haber una responsabilidad. Que te paren, que te chequen. Por eso está muy bien, porque yo incluso me siento hasta más seguro cuando hacen eso, porque como lo hacen conmigo, lo hacen con un delincuente y lo van a llevar. Pero que me depuren ahí mismo. ¿Cómo es eso de que todavía en este país existe el? Móntenlo, tráenquenlo, cállese. Todavía existe eso en este país y tú duras 24 horas preso sin saber por qué está. Simplemente porque mira, porque a un hombre, igual que tú, con un uniforme, una pistola, cree que está por encima de la ley y tiene el derecho a lacerar tus derechos. Por eso que yo no puedo estar cerca de policía. Yo no soy enemigo de ustedes, pero sí de la forma que ustedes abusan de los ciudadanos. Ese joven no debió amanecer preso y por eso es que yo le estoy pidiendo a Farid de Raful que haga un cambio total de la dotación policial de las terrenas, pero que además de eso, antes de traer cualquier policía aquí en las terrenas, primero hagamos una reunión. El policía que llega a las terrenas tiene que ser el policía del nuevo modelo de reforma policial. No puede ser el delincuente que se enfrió en Gualey, entonces me lo traigan para acá hacer lo mismo, a dar galletas, a trancar personas serias y entonces tú ves que por otro lado hay robo de pasola, hay atracos, hay situaciones que las que ustedes deberían estar atendiendo, no a la gente seria, no a la gente conocida. Yo era de lo que decía que porque yo tengo que ver de la policía y yo la veo ahí. Exacto. Y yo no tengo problema con la policía. Se supone que tú debes. Ahora, yo tengo miedo, yo voy a tener que cuando lo vea, cogerlo por otro lado. Ahora, no importa que yo tenga la cédula, no importa que tenga mis papeles, no importa como quiera voy para allá. ¿A qué tú te dedicas, hermano? Yo trabajo con música, soy productor de música, hace varios años aquí. Trabajo con música. ¿Es un delito? Todo el mundo me conoce. Parece un delito eso. Todo el mundo me conoce en la terrenas. ¿Tú vives dónde? Yo vivo en el pueblecito. Ahí mismo, muy cerca. ¿Y qué te dijeron ellos cuando te soltaron? ¿Cuál fue la excusa? ¿Natanael, fiscal? No, nada. Procuradora fiscal. Yo fui a buscar los cordones de los zapatos míos y ellos, pues no buscaban, los dólares me dieron. Vete a comprar un de los chinos. ¿También? Sí, me fui con los zapatos cayéndose. ¿Ni siquiera los cordones te lo dieron? No me lo dieron. Me mandaron un de los chinos que compré. ¿Ah, por eso las cuarenta? Mínimo, eso tiene que ser. Yo le dije los cordones, yo no le dije nada porque imagínate, cuando viene a ver, voy y me mandan para allá, no puede decir nada y está, de que debe, 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 nada, ni nada de eso. Vete a comprar uno tenis, que compre uno de los chinos, que eso no es nada. Pero tú sabes, mis zapatos tienen su tenis, que vienen con sus cosas originales, voy a buscar una de los chinos. Claro, sí. Miren. Entonces, ¿tú no te podías comunicar con tu familia? No pude, porque entonces el teléfono se lo dejé el niño. Yo pensaba que venía de una vera. Y tu niño a lo mejor preocupaba. Claro, y ellos, la familia mía no sabían. Porque fue ya a medio de noche y está todo el mundo que se ha acostado en su casa viendo televisión. Ustedes recuerdan el video viral, muy viral, de una pareja de, una pareja de esposo, que venía en un motor y la policía, no fue aquí eso por supuesto, la policía lo detuvo, enseñaron su documento y le dijeron al tipo, preso, sube el motor con todo y cosas. Y la chica, la novia, le decía a ellos, por favor, mira dónde estamos, mira qué hora es. Yo estoy a pie, por lo menos encamínenme por lo menos cerca de mi casa. Y una policía le dijo a ella, quédese la boca o que trango también, aquí también cosas. Eso fue mirar, supuestamente a la policía le pusieron, supuestamente, llamar la atención, etcétera. Yo agarré ese video y lo coloqué en mi muro y lo que yo voy a decir ahora, lo dije en mi muro, y es que el problema, lamentablemente, tengo amigos que son policías militares, etcétera, pero el problema, Belilla y Gray, con la policía, no es usted, Belilla, no es usted, Gray. Es el sistema. El problema, o eso que andan, por ejemplo, en la calle, ladrones, trascadores, vendedores de drogas, no son ellos el problema, somos nosotros los serios que andamos por la calle, por la calle. Exactamente. Sí, claro. Realmente, ese es el problema realmente con la policía. No son esos que andan en la calle calibrando, esa velocidad, envían con guerra, que de hecho una noche casi me choca. Sí, porque son los serios que le siguen para los informes. Nosotros, lo que somos ser responsables, somos realmente los que tenemos problemas. Los informes, la policía lo hace con los serios, porque al final, los delincuentes son parte de su negocio. Eso está claro. Los delincuentes son parte del negocio de la policía y los serios les servimos para que ellos dejen salir toda su furia, toda su iria. Que están trabajando. Y con nosotros, los serios, ya les informes, el destacamento amanezca lleno. ¿Entiendes? El destacamento amanezca lleno. Que el destacamento amanezca lleno es una fuente de ingresos para ellos. Y mire una cosa, oye una cosa más, para terminar ya con lo mío. Ustedes se han dado cuenta cómo ellos tratan, por ejemplo, a los delincuentes, con el gran preso, con mucho cariño, con mucho amor. Inclusive acuartelados con otros militares, lo llevan preso y vaina. Para usted y a mí, no hablan hasta malísimo, no hablan hasta galleta. Claro, y cállese. Porque somos los que tenemos problemas realmente. Pero me lamento mucho, hermano, que te haya pasado esto. Yo espero que este, esta denuncia, la verdad que te felicito por la valentía de venir a hacerlo. Eso es lo que debe hacer la ciudadanía, no quedarse callado. Porque al final este es el único método de defensa que uno tiene, las redes sociales, los medios públicos. Porque tú no deberías tener un miedo, como tú dices. Si yo veo a la policía ahí, ¿por qué si no he hecho nada? Yo tengo que no pasar por allá. Al contrario, yo vería, yo debería ver ese sitio como el lugar más seguro. Más seguro. Pero sin embargo, se convierte en tu infierno. Se convierte en tu infierno porque aquí no vale con ser serio. En este país no vale con ser serio. Entonces, si no vale con ser serio, ¿qué es lo que vale? No hay derechos, no se respeta nada. Este joven pasó 24 horas preso, pero no solo por el hecho de pasar 24 horas preso, porque probablemente se suena a cultura en República Dominicana, de que todos tengamos que haber pasado por esa situación. El tema es que tú tuviste que dejar tus hijos de 10 y 13 años solo en tu casa, sin ellos saber dónde tú estabas, la preocupación a lo mejor de tus hijos. Yo no dormí ese día. Ay, pero ¿y cómo va a dormir? Imagínate. No, no, dejé sin cenar, sin nada. Imagínate. Hasta los dineros que tenías me perdí en ese no y ni cómo. Hermano, ¿qué mensaje tú le das a la policía y a las autoridades de de las terrenas para que resolvamos este tema? Porque no es tan solo a ti que te ha pasado, hermano. Tú eres que tiene la valentía de venir a denunciarlo, pero te reitero, incluso las familias están decidiendo no permitir que sus hijos salgan a las calles, ¿por qué? Para que la policía no lo pasé en una guagua el día entero por la calle. Bueno, yo a la policía lo que le puedo decir es que yo no tengo problema con ellos, primeramente, que espero que diga para donde me conozcan, si no me conocen. Exacto. Y que, nada, y que si uno tiene la cédula y su y su y su documento, que tienen que mirar eso, por lo menos, antes de tú agarrarme y maltratarme y subirme un camión con un grupo de delincuentes, primero mírame mi cédula, mírame mi documento, aquí yo soy, porque no ganan, bueno, yo no sé lo que ellos ganan con eso, yo no sé si es una maldad, no sé si es que yo, si es que lo mandan, pero no entiendo por qué una persona que no hace nada y que no tiene ningún tipo de delito ni nada, mire, yo no tengo ni una vaina de tránsito, en mi vaina, yo tengo que amanecer con un grupo de gente que yo no soy de ahí, un grupo de delincuentes y cosas, eso es lo único que yo le digo, cuando agarran una gente, por favor, verifiquen y depuren, claro, ¿entienden? porque, ¿en qué estamos entonces? no estamos en nada. Si, en vez de uno tenerle miedo, que le tenga respeto. No estamos en nada. Que la policía inspire respeto, no miedo, a eso le deberíamos apuntar. Yo siempre he respetado a la policía, pero ya cuando viene a ver, yo cojo y pon, ya, ahora mismo yo tengo miedo, porque si va y lo veo por ahí como yo andan, ellos me van a agarrar, como quieran, teniendo o no teniendo. ¿Entienden? Entonces, ahí es que está el problema, eso es lo único que yo le digo. Bueno, ahí está hecho el llamado. Muchísimas gracias por venir a hacer tu denuncia, señores. Muchísimas gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Mañana miércoles, pues regresamos con más contenido por aquí, por tu mañana, a través de nuestras diferentes plataformas digitales. Gracias, favor de compartir la transmisión, darle me gusta, hacer sus comentarios, señores, y hacer crecer esta plataforma comunicacional para que cosas como esta, pues, la sigamos trayendo ante ustedes. Mañana miércoles regresamos con más contenido de tu mañana.